Dándome valor Por mi humilde voz te traigo serenata Regalo de boda pues pronto te casas Ese antiguo novio al que nunca quisiste Y que por ser rico ya lo preferiste A mi me has plantado, de mi te has burlado Cuanto te he olvidado, cuanto me quisiste Y esta serenata borracha, borracha La que vengo a darte, mi linda muchacho Quiero que la escuches, los cuelos No encienda la luz No quiero que mires lo que mi alma sufre Ese antiguo novio al que nunca quisiste Y que por ser rico ya lo preferiste A mi me has plantado, de mi te has burlado Cuanto te he olvidado, cuanto me quisiste Y esta serenata borracha, borracha La que vengo a darte, mi linda muchacha Llego que la escuches, los cuelos No entiendan las luces No quiero que mires, lo que mi alma sufre No quiero que mires, lo que mires No quiero que mires, lo que mires Gracias por ver el video.